Alejo Ahumada, un pitcher efectivo y dominante. Cuando se habla de los mejores lanzadores de la década de los 70, inmediatamente surge su nombre. El nativo de Elamole Guasave Sinaloa, quien naciera el 17 de julio de 1948, fue uno de los mejores serpentineros mexicanos de la época citada. Alejo llegó a la Liga Mexicana de Béisbol con los Broncos de Reynosa en la campaña de 1966. En 1969 fue uno de los pilares en la conquista del campeonato, finalizando con 12 ganados, 4 perdidos y una excelente efectividad de 2-0-7. En 1971 y 1972 tuvo dos años exitosos con Tampico, a donde se mudó la Plaza de Reynosa, finalizando con 15-12 y 16-6 respectivamente, complementando su oclusión con 2.65 y 2.80 de efectividad. Ahumada estaba convertido en uno de los mejores lanzadores de la Liga de Verano, lo cual propició que los Diablos Rojos de México se interesaran por sus servicios. Lo adquirieron y éste les ayudó a ganar los campeonatos de 1973 y 1974. Posteriormente fue pasado a los haraperos de Saltillo, equipo con el cual jugó de 1975 a 1980, logrando una temporada de 14 triunfos, 2 de 15, otra de 18 y una más con 19 victorias. Por cierto, la campaña de 1980 fue compartida con Saltillo y Nuevo Larero. Finalizó con 163 y 117 en ganados y perdidos, con 3-0-8 de efectividad, 149 juegos completos, 35 blanqueadas, 1.233 ponches, 10 temporadas con más de 12 triunfos y un juego sin hit ni carrera, logrado el 9 de junio de 1971 contra los petroleros de Poza Rica. Merecidamente, su nombre aparece entre los mejores de los principales renglones de picheo de todos los tiempos. En la Liga Arco Mexicana del Pacífico, también fue una figura importante, jugando 17 temporadas con Culiacán, Guasave, Ciudad Obregón y Guaymas. En este circuito, ganó 71 juegos y perdió de la Liga Arco Mexicana del Pacífico.